Esta casa tiene cinco cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes, está en un barrio muy bonito. Esta casa tiene más de 2.300 pies cuadrados, casi 4.000 pies cuadrados en total. Tiene piscina, fue construida en el año 2000. Vamos a verlo. Una casa espectacular, esta casa tiene cinco cuartos, o sea, este es un den, o un cuarto adicional, una casa super alta. Mira qué casa tan alta. Tiene su cocina, tiene un piso de cerámica, tiene una cocina espectacular, tiene agua en la ciudad, tiene cuatro cuartos y un deno, cinco cuartos. Tiene una puerta doble de madera, súper alta, esta casa es de las casas más altas que he visto yo. Una casa súper, súper alta. Eso ayuda a que el aire acondicionado sea mejor, que sea una casa más fresca. Esta es la piscina, está completamente cerrada. Esta casa está en la esquina. Esta casa piden 367.000 dólares por ella. Tiene dentro de México un standstill. Miren las luces súper altas. Miren unas luces súper altas. Miren las luces, el ventilador, la cocina, la nevera, una nevera está en la esquina. Tiene aquí otra sala. Tiene como tres salas, cinco cuartos, casi cuatro mil pies cuadrados. Esta casa es gigantesca. Tiene haces mes pagados, aire acondicionado central. Aquí está la vista a la piscina. Tiene el cierre para los niños. Tiene la plantilla, está totalmente cerrada. Tiene lo que llama la puerta a la piscina para que las personas que estén en la piscina entren al baño sin necesidad de entrar a la casa. Miren la casa súper alta. Esta es la pieza principal, gigantesca. La pieza principal tiene salida a la piscina. O sea, usted la pieza principal puede salir aquí a la piscina. También es muy alta. Esta es la vista a la piscina. Esta casa está en la esquina, o sea que tiene un lote gigantesco. Por estar en la esquina. Está totalmente cerrada. Esta es la pieza principal. Muy alta con su ventilador. Tiene los dos clósetes. El clóset del hombre y el clóset de la mujer. Dos clósetes grandes independientes que se pueden... Se pueden estar caminando estos clósetes. Este es un clóset. Y este es el otro clóset. Gigantescos. Dos clósetes gigantescos, altos. Usted puede entrar caminando a los dos clósetes. El clóset del hombre y el clóset de la mujer. Este es el baño principal. Tiene todo separado. Tiene dos lavamanos. O sea, un lavamano aquí. Y otro lavamano aquí independiente. Tiene dos lavamanos. Tiene el sanitario separado. Tiene la ducha. Y tiene la bañera. O sea, la persona se puede bañar en la bañera. O se puede bañar en la ducha. Todo es independiente. El sanitario independiente. Este es el baño principal de la pieza principal. Un baño gigantesco. Con todos los clósetes. Con todos los juguetes. Es la pieza principal. Esta casa tiene cuatro cuartos más un dedo. O sea, que tiene cinco cuartos. Aquí la vemos que es súper alta. Este es la piscina. Ahora vamos a ver los cuartos. Este es el primer cuarto. Con su clóset. Muy alto. Este es el segundo cuarto. Con su clóset. O sea, esta es la parte de atrás. Está la piscina. Aquí están los clósetes. O sea, este es el baño que sirve para la piscina y sirve para el baño social. Tiene su bañera separada. Tiene muy bonito el mármol. Tiene su ducha. Aquí puede salir a la piscina. Y a la pieza principal. Toda la casa tiene... Toda la casa tiene piso de cerámica. Esta es la segunda pieza. O sea, con la pieza principal y la tercera pieza. Y estamos aquí a la cuarta pieza. Esta es la cuarta pieza. Es una pieza que va para afuera. Con los controles del baño. Esta es la cuarta pieza. Está en la esquina. Es una casa que está en la esquina. Tiene su clóset. Tiene su suaria amparada. Tiene sus ventiladores totalmente nuevos. Esta casa tiene casi cinco cuartos. Dos baños. Dos garajes. Piscina. Casi cuatro mil pies cuadrados. Trescientos... Sesenta y siete mil dólares. Esta es la alondra. La lavadora y secadora. Aquí está la lavadora. Aquí está la lavadora. La lavadora y la secadora. Y este es el garaje. Calentador de agua. El aire acondicionado. Y el garaje. Garaje eléctrico. Con todas sus... Todas sus cosas. Aquí tenemos la alondra y con la... con un montón de cosas para guardar. Tiene cosas para guardar aquí. Tiene cosas para guardar aquí. La casa es muy grande. Muy bonita. Muy espectacular. Y la piscina. Voy a la piscina. Voy a entrar a la piscina. La piscina es la vida principal. Esta es la piscina. La piscina cerrada. La piscina cerrada con todos los... Esta casa tiene la piscina completamente cerrada. El techo está muy nuevo. La piscina. Las casas de al frente. Esta casa está en esquina. En un barrio espectacularmente bonito. Miren las casas. Los vecinos, casas espectaculares. Casas súper bonitas. Al frente de estas casas hay un club de gol. O sea que esta casa está al frente de un club de gol. Que es de las casas más caché, más elegante de esta zona. Porque está todo el frente. Hay un club de gol. Miren las casas de los vecinos. Son casas espectaculares. Con piscina. Con club de gol. Sergio Jarabillo. Sergio Jarabillo. Esta es la pieza principal. Llamarle. 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 Por esta casa tan espectacular. Súper gigantesca. Con casi cinco cuartos. Tres mil. Súper alta. Es una casa súper alta. La más alta que he visto yo. Súper alta. Y de esta casa. Casi que el doble alta de las demás casas. Me gastaron un montón de plata esta casa. Esta es la parte de adelante de la casa. Y esta es la parte de atrás de la casa. Ya están las medidas. Está totalmente cerrada. Muy alta. Tiene un techo muy nuevo. Es un barrio espectacular. Al frente hay un club de gol. Mira el fondo se ve el club de gol. Tiene un aire acondicionado central. Tiene un aire acondicionado central. Es un pez gigante. Nuevo. Tiene sprinker. Llámeme Sergio Jaramillo. Si le interesa esta casa. Muchas gracias. Hieno. Chau. Tiene un. Tiene otro. Si le interesa.